Hola, bienvenidos a un video más. Hoy los quiero invitar a que me acompañen a mirar las plantas que he reproducido por esquejes y por hojitas y también por hijuelos. Tengo aquí toda esta mesa llena de propagaciones que he hecho. Pero antes de empezar, les quiero agradecer a todos los nuevos que han estado llegando a mi canal y se han suscrito. Ya gracias a Dios llegamos a los mil suscriptores y estoy muy agradecida. Y a los que tienen acompañándome desde un principio, pues les doy gracias de todo corazón por estar siempre apoyándome y comentando en mis videos. Les mando un sincero saludo a todos y muchas gracias por siempre estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, ya está atardeciendo. Ahí ya se mira donde se está ocultando el sol. Y miren, pues estos son del calanchoe que estaba dando hijitos. En un video pasado les había comentado que le iba a quitar todos los hijitos y los iba a trasplantar a cada uno separado. Y pues ya los tengo aquí enraizando. Nada más que estos los tengo bajo aquí con esta sombrilla para que no les dé mucho sol. Y pues sí saqué como... Son como siete de estos. Miren, aquí están los otros. Y ya están empezando a sacar raíces. Esos son... Esas son propagaciones por hijuelos. Aquí tengo esa travescantia mínima que esa le... Esta es bien fácil de reproducir. Esta nada más se le corta una ramita y se deja ahí. Y sola empieza a enraizar. Y estas son propagaciones por hojitas. Miren, esta es la... Esta es la Echeveria Cubic Frost. Y esta es una Fred Ice. No más que aquí creo que... Algo le mordió esa hojita, pero... Así está, miren. Esas propagaciones. Aquí tengo este calanchoe. Este también fue un esqueje. Y aquí en esta maceta chiquita tengo otro más chiquito. Y esta es la Echeveria Domingo. Miren esta qué bonita... Qué bonita flor tiene. Esta es la flor de la Echeveria Domingo. Esta la tenía en la llanta y estaba bien grande. Pero se llenó mucho de asqueles y se estaban pudriendo las raíces. Así que las saqué de la llanta y le quité todas las hojas que tenía ya podridas. Y la puse aquí en esta macetita a que enraice. Y pues estas son unas plantitas del Cenecio Collar de Rubí. Y estos son cedo. Todos estos son... Ramitas así que le corto, esquejitos. Y esos ahí prenden bien pronto. Este ha sido una reproducción por esqueje. Esta sí ya tiene bien sus raíces. Y todas estas son por hojitas. Y pues esos son esquejes de esos cactus. Todos estos son propagaciones por esquejes. Miren, esos ya están enraizados. Y esta Euphorbia también la puse por esqueje. Estos los propagué como en el mes de junio. Ya, por eso ya tienen raíces. Ahorita normalmente lo que es en el mes de julio y agosto. Yo casi no hago propagaciones. Porque como se pone muy caliente. No enraizan. Aquí tengo estas tradescantias. También en la maceta donde las tengo. Ya estaba muy apilada. Y pues les saqué unas para trasplantarlas. Esas, pues como ya tengo muchas de esas. Esas las he estado vendiendo. Y miren, hace poquitos días tenía una maceta de esta. Esta es una aloe jaortia. Y estaba muy llena la maceta. Y le quité unos. Y los que estaban aquí se pudrieron. No prendieron. Miren, aquí está otra que se pudrió. Alguna que otra. No crean que todas me prenden. También algunas sí se me... Se secan. Y pues aquí tengo de diferentes. Miren, este es un graptosedum, creo. Yo con eso de los sedum estoy bien confundida. Tengo de todos. Yo creo que el graptosedum bronce. Pero a la hora de la hora se me revuelven. Y ya no sé cuál es cuál. Acá tengo otras tradescantias. Y aquí por este lado están estas. Este calanchoe panamensis. De este tengo aquí tres plantitas. Y pues de repente me voy a... A dar una escaparita. Voy a ir a vender... Estas a la pulga. Porque pues yo ya para qué quiero tanto. Aquí tengo este otro calanchoe. De que es... Tiene siendo este como variegado. Y pues ahí están los otros calanchoes. Y ahí tengo otra aloe jabortia. Y acá esta del anzuelo. Aquí tengo una malva. Que ya no sé qué color es. Creo que es roja. Y aquí tengo un geranio rojo. Miren, también aquí. Este también ya está bien enraizado. Todas son propagaciones estas por esqueje. Y esta apenas... Mire que... Estaba... Quebrada de la... Es la Echeveria gibiflora. Y aquí los puse. Pero esta sí todavía no enraiza. Esta apenas la puse. Está triste porque no ha enraizado. Y pues este es un... Este es una... Fredite. Y miren ahí. Tiene una arañilla. Aquí hay muchas arañas. Yo creo porque hay muchos zacates. Muchos árboles. Y la milpa. Acá tengo otra malva. Miren, esta es color roja. Y... Pues así está toda esta mesa. Llena de reproducciones. Aquí tengo más reproducciones que he sacado por hojitas. Miren. Ahí pongo de diferentes hojitas. Hojitas que se caen. Ahí las... Las voy poniendo y ahí se van reproduciendo ellas solas. Ahí están estas que están más chiquitas. Pero ahí vienen. Unas sí van creciendo más bien y otras no. Pero ahí van. Estas ya están un poquito más grandecitas también. Y ya casi están buenas para separarlas y ponerlas cada una en su macetita. Y pues así es como yo reproduzco las plantas. Y pues como les digo, ya de estas tengo muchas y pues... Ya he vendido unas cuantas. Miren. Este es el calanchoe del que saqué los esquejes. Era todo el tallo. Había dado esquejes. Todo lo que era esta parte. Hasta acá. Y pues fue los que le estuve quitando y trasplantándolos en las macetas. Y miren. Ya empezó a echar más. Yo pensé que ya a lo mejor se iba a secar. Porque ya le había quitado todos los hijuelos. Bueno. Estos le estaban saliendo pero estaban bien chiquitos. Pero allí ya le vienen saliendo más. Y el tallo sigue... Pues se mira bien... Bien saludable todavía. Y miren. Ahí sigue echando nuevos hijitos. Así es de que pues ya me estoy invadiendo de... Ese tipo de calanchoes. Pero... Pues está bonito. Nada más mi pregunta es... En tiempo de... En el invierno. ¿Dónde voy a poner tanta planta? Que estoy reproduciendo. Y las que tengo. Y pues aquí tengo la otra maceta de la Fred Ives. Miren también. Le había sacado muchos... Muchas rosetitas. Y miren como le vienen más. Esta. La Fred Ives. Y la Gibiflora. La Echeveria Gibiflora. Y... Y la Perlebon. Y este calanchoes son los que más propagaciones les he sacado. Aquí tengo el calanchoe este nuevo que había comprado. Pero pues... Miren qué bonito está. Ya casi le va a empezar a salir aquí la vara floral. Y pues así están. Bellos, bellos. Este es otro calanchoe que también ha sacado muchos, muchos hijitos. He regalado muchos. Y miren todos los que está sacando ahí. Esta maceta está grande. Es una maceta grande. Y miren ya todo lo que ha crecido. Ha crecido mucho. Este también es un calanchoe que crece muy rápido. Muy bonito por los colores que tiene. Miren. Esta es la Echeveria Perlebon. Esta es la primera Echeveria que compré. Y como ya se le había alargado mucho el tallo. Pues la decapité. Y ha sacado muchas nuevas rocetas. Y ya tengo nuevas... Nuevos hijitos en diferentes partes. En unos arreglos que estuve haciendo. Le puse ya hijitos de esta. Y está volviendo a sacar más. Nada más que esta como que le salió hongo. Por la mucha humedad. Aquí. Pero se los curé con alcohol. Y ya las nuevas hojitas ya le vienen saliendo bien. Pero si. La Echeveria Perlebon también es una Echeveria que se propaga muy fácil. Bueno amigos. Pues muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y los espero en el siguiente. Adiós. Adiós.